Foros Teleantioquia Noticias presenta el papel de los medios impresos en Colombia. Miércoles 14 de agosto, Teatro Universitario Camilo Torres de la Universidad de Antioquia. Entrada libre. Invitados, Fidel Cano, director de El Espectador. Luz María Sierra, editora general de la revista Semana. Marta Ortiz, directora del Colombiano. Foros Teleantioquia Noticias. Apoyan Gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada y Teleantioquia mi canal.